Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse. Les pedimos por favor que apaguen los micrófonos, así no interrumpen. Tenemos con nosotros a Ignacy Pérez Arnal. Él es el CEO de BIN Academy, VP Europe de Global Beach y director del Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0. Él inició su andadura como experto en sustentabilidad y arquitectura hace tres décadas, con exposiciones como 100 materiales ecológicos para la arquitectura. Su departamento de sostenibilidad es arquitectura UISIC, el primero de España, y ha hecho libros como Hacía una arquitectura sostenible o ecoproductos para la arquitectura y el vicenio. Desde los inicios de su carrera, Ignacy está impulsando un cambio masivo en España, colaborando en proyectos como REVIL o formando la primera asociación para la sostenibilidad en España, que defendía y luchaba por un enfoque consciente y responsable en el sector de la construcción. Ignacy, te cedo la palabra. Muy bien, pues voy a compartir mi pantalla, si os parece. Muy agradecido por la presentación y además lo que voy a intentar hoy es ceñirme a esta solicitud que me habéis hecho para hablar de nuevas técnicas y métodos constructivos en estos momentos. Quizá mi presentación irá, y habiendo agradecido la invitación para participar en estos momentos, además me encuentro en vuestro país, en Caracas, en Venezuela, para el Congreso Internacional que está organizando el Colegio de Ingenieros de Venezuela, pero que me permite además contactar con vuestra cultura y vuestros retos. El reto o desafío para esta sesión, la idea que me gustaría ir desarrollando y que intentaremos saber en estos 40 minutos más o menos, van a ser estos temas. La necesidad, creo yo, de cambiar la construcción, de llevarla a lo que en los entornos industriales se llama como Revolución 4.0 y que nosotros necesitaremos de alguna manera intentar introducir. Además, esto exige como nuevas herramientas, nuevas técnicas, nuevas metodologías y todas, yo diría que van muy, muy direccionadas a ser más productivos. Incluso los nuevos materiales que se están utilizando incorporan ya, digamos así, que ya no son nuevos materiales o nuevos productos, sino que son nuevos sistemas constructivos. Y esto, yo creo que nos ayuda muchísimo a entender esta necesidad de algo que los ingleses llaman, como veis aquí, los MMC, los Métodos Modernos de Construcción, y que lo que intentan es industrializar nuestro sector. Y yo creo que también vamos a intentar hacer un sumario, un resumen de aquello que habéis ido haciendo también desde el FID y desde INCONET y esta labor de ir haciendo y provocando debate cada dos meses sobre temas distintos. Y que habiendo hablado del INI y de BIM, pues algo que yo como director de BIM Academy, pues es algo que me conecta muchísimo. Y intentaremos cerrar con algo dirigido hacia la sostenibilidad, porque no deja de ser mi bagaje, primero, esta preocupación por hacer, intentar hacer que la construcción del mundo sea mucho mejor y entonces vamos a analizar el porqué y el cómo. De mi currículum, solamente para hacer un apéndice, porque para que sepáis, yo intentaré trasladaros todo lo que he aprendido hasta ahora y lo he estudiado a partir de estos momentos, pero hay una visión, por un lado, académica, colaborando en multitud de másters y de cursos y de sesiones como estas, pero también trabajando en el mundo real, no solamente el académico. Y hay una fuerte vinculación entre ambos, de intentar hacer implantaciones de estas nuevas metodologías dentro del mundo manufacturador, del mundo de los fabricantes, pero también en promotores y también tanto para el ámbito público como privado. Por lo tanto, como veis, bueno, también hemos trabajado, por ejemplo, para el Banco de Sabadell o el Instituto Tecnológico de la Construcción, que nos permite también una visión desde el mundo, quizá como más desde el mundo financiero, ligado a la inversión, a la promoción, etc. Y quería empezar con este concepto. Feature Build es una feria que recomendaría, si tenéis ocasión, de visitar en la ciudad de Londres. Se realiza cada mes de febrero o de marzo normalmente en el Excel en London. Es una venue grandísima que tiene en la ciudad y que hace dos años, bueno, el año pasado, se llamaba así, ¿no?, como Innovate to Transformation. Y fijaos las temáticas que tocaban, ¿no?, que son también las temáticas que vamos a intentar relacionarnos hoy con ellas, ¿no?, que se habla de circularidad, se habla de descarbonización, se habla de nuevas regulaciones y estándares, se habla también del Healthy Building, de introducir en la salud, en la construcción, se habla de toda la parte energética con un índice muy, muy alto en la idea de lo que significa la eficiencia energética, pero también la circularidad. Yo, desde mi humilde posición como director del Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada de Construcción 4.0, que se celebra en Madrid dentro de Rebuild, el año pasado utilizamos este concepto, este claim, que era el de Building Together, que es uno, yo creo, de los desafíos más grandes, que es el hecho de trabajar de forma colaborativa, ¿no? ¿Así? Disculpa que te interrumpa. ¿No se están pasando las diapositivas? ¿Ah, no? No, sigue en la primera. ¿Sigue en la primera? Vale, pues entonces vamos a... Esperate un momento. Dejo de compartir y comparto toda mi pantalla y a ver si ha sido este el problema. Perdonad, porque yo iba hablando. ¿Veis ahora la pantalla? Vamos a ver, para que no os hayáis perdido absolutamente nada. ¿Veis aquí la primera pantalla? ¿Sí? Sí. Vale. ¿Esta veis la segunda del desafío que vamos a hablar? ¿Sí? Sí, por eso. Bueno, esta es... Perdonad, el problema técnico. Este es ya un poco como el índice de lo que vamos a intentar hablar hoy, de una forma así distendida. Y os enseñaba un poco, pues, las universidades a las que estoy vinculado, pero también en el sector privado y público en el que estoy vinculado. Y de hecho, de lo que os hablaré es desde esta experiencia, ¿no? Esta es la imagen que os decía de Feature Build, esta feria yo creo súper recomendable a nivel europeo, y que el claim que utilizaban era Innovate to Transform. Y perdonad, porque esta era una de las imágenes que sí que quería que vierais bien, porque eran los conceptos que introducían y que más o menos cada año van insistiendo sobre ellos, ¿no? Hablábamos de la circularidad, hablábamos de las regulaciones y la estandardización. Esta estandardización que cada vez se lleva incluso a los métodos de construcción. Toda la parte de biodiversidad y de salud es algo que en Europa nos preocupa muchísimo. Y toda la parte energética y esta parte de la modularidad, del placemaking, del platform thinking, etcétera, se van configurando como los nuevos conceptos a introducir en nuestro sector. Lo que os explicaba como director del Congreso en Reville, pues utilizábamos, siempre tenemos tres ejes en esta idea de esta transformación y nuevos materiales y nuevas técnicas para la construcción que se basan en el off-site construction, en la sostenibilidad, digamos nosotros, y en la digitalización. Y además avanzábamos esta necesidad de trabajar de forma conjunta, ¿no? Este año se llama Building the Acceleration, the Transformation Acceleration. O sea que estamos intentando trabajar el hecho de acelerar estas nuevas metodologías dentro del sector, ¿no? Este año celebramos la sexta edición de Rebuild. Para que tengáis un poco de números, hubieron casi cerca de 23.000 asistentes, de los cuales quizá lo importante es esta mezcla, como veis aquí, de Real Estate Developers con speakers. Para mí es complejo el montaje de este programa porque pensad que, como veis aquí, tenía 617 speakers. O sea, imaginar lo que significa configurar más de 200 sesiones sobre ello, ¿no? Y de aquí es de donde vamos recogiendo, precisamente, lo que se va moviendo en el mercado a través de speakers de los awards de las startups y que nos darán una visión para esta sesión de hoy. Quizá lo que hemos hecho distinto, y esto es algo que en el sector de construcción vamos apreciendo a nivel global, es el hecho de que cuando ya vamos a una feria de construcción no solamente hay constructores. Y este es uno de los, diría yo, como la primera lección aprendida, ¿no? El hecho de intentar pensar en todo el ciclo de vida de una construcción desde un lado y en todos los agentes que participan durante este ciclo de vida, ¿no? Esto significa que aquí, para resumiros muchísimo, en los verticales que tenemos, pero que enlazan perfectamente con lo que os voy a explicar a continuación, ¿no? Esta idea de la arquitectura avanzada, o sea, nuevas metodologías para crear el diseño del proyecto de lo que vamos a construir, y esta construcción 4.0 que incluye estas nuevas tecnologías, pero que además requieren como de nuevas capacidades y capacitaciones para aquellos que participan, ¿no? Y estos ejes resulta que coinciden plenamente con los ejes europeos. El plan de recuperación para Europa, después del COVID, se aprobó una ayuda que más o menos significa como cinco veces el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, imaginaos la potencia, el número de billones de euros que se han dado durante el año 21 hasta el año 26 para hacer lo que se llama, este plan de recuperación, pero tiene el nombre de Renovation Wave, ¿no? La idea de cambiar los problemas que ahora os enseñaré, ¿no? Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valencia, de Valencia, España, tiene en estos momentos más de 21.000 expedientes urbanos y de construcción para probar. Esto significa que hemos de atacar este problema, porque esto es un bloqueo de la actividad de un constructor o de los constructores increíble. Increíble. Por lo tanto, ¿de qué manera hemos de ayudar a las municipalidades a entender que quizá esta digitalización podría ayudar a que se pudieran aprobar estos expedientes, ¿no? En España, para no ir a otras situaciones geográficas, nosotros tenemos en el sector de la construcción un muerto cada dos días y tenemos 334 accidentes cada día. Entonces, claro, estos nuevos materiales y estos nuevos sistemas de construcción, ¿de qué manera nos pueden ayudar a evitar esta situación? No sé cuál es la situación en Venezuela, me gustaría conocerla, pero estos son datos, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística y que casi me obligan a intentar pensar de otra manera en nuestro sector, ¿no? Y esto es otro dato increíble del Green Building Council de España, en el que después de sendos estudios han llegado a la conclusión que el 38% de materiales que llegan a una obra acaban como residuo. Claro, viniendo con un bagaje de la sostenibilidad, esto es inaceptable. No puede ser que el 40% de materiales que nos llegan a una obra, el emplazamiento de una obra, terminen dentro de un contenedor y se tenga que llevar a un vertedero, ¿no? Y otro de los temas claves y que preocupan muchísimo en estos momentos también en esta Renovation Wave en Europa es que más de la mitad de la energía de nuestros países la consumen nuestras viviendas. Esto lo estoy diciendo en un país que casi la energía la habéis tenido, yo creo que gratuitamente durante mucho tiempo, ¿no? La gasolina, etcétera, pero que esto es impensable en Europa. Nosotros solamente hay un país o un par de países que tiene reservas petrolíferas que son Noruega y Reino Unido, pero los demás hemos de comprar esta energía afuera y no puede ser que las viviendas... En el primer estudio que hice sobre este tema, yo creía que quien utilizaba más energía sería el sector industrial, por ejemplo, o el sector de la automoción y resulta que es el sector de aquello que nosotros hemos construido, ¿no? Por lo tanto, hemos de cambiar esta manera de finalizar nuestros edificios y que generan esta demanda energética tan alta, ¿no? Pensad que en Europa se está apostando por tener un continente cero CO2 en el año 2050. Y este es otro de los datos que también digamos así como dato mortífero que tenemos, ¿no? Que es cerca de la mitad de los residuos sólidos urbanos provienen de nuestro sector. Entonces, ¿cómo puede ser, no? Este 40% de materiales que llegan a una obra significa que se han solicitado sin tener las mediciones exactas para hacerlo. Y después, el último dato que afecta, yo diría, a todos los países del mundo, que es el 99% de las obras no acaban dentro del plazo de tiempo acordado ni dentro del presupuesto contratado. Por lo tanto, ¿de qué manera cada una de estas tecnologías, de estos nuevos materiales que hemos de introducir en nuestro sector, han de ayudarnos a que esto no nos ocurra? Y esto, este salto, yo creo, o yo defiendo, que lo hemos de conseguir gracias a la industria 4.0. Esta nueva versión de las revoluciones industriales, pensad que hace 300 años inventamos el vapor, después la energía eléctrica, después, en el siglo pasado, pues quizá podemos hablar que la revolución industrial era la computerización y ahora todos los sectores industriales de lo que están hablando es de esta hiperconectividad entre todos los sistemas de construcción, de fabricación. Y esto, yo creo que en el sector de la construcción, pues quizá no hemos pasado ni de la segunda revolución industrial. Esto también significa que nuestros materiales y tecnologías tendrían ya que verse expuestas a estos conceptos de industria casi como X.0 y de la manera de trabajar distinta que deberíamos incorporar. Esto estudiado de una forma más, digamos así, más certera, hay un libro que os aconsejaría, hay un par de libros que hablan sobre la revolución 4.0 en la construcción, los dos son en inglés, pero en ellos se ha estado trabajando muchísimo y ahora ya entramos de lleno en la temática que tenemos dentro de la sesión de hoy y que veis que esto además se presentó a través de la Unión Europea en un congreso sobre innovación y sostenibilidad en la vivienda social en España. Y fijaos en el círculo izquierdo cómo se está hablando de esta construcción 4.0 y de estas tecnologías y conceptos y metodologías, pero en el lado derecho tenemos algo similar, pero traducido a aquellos conceptos que nosotros deberíamos introducir desde el punto de vista de la manera de trabajar y de la manera de aprender de cómo esta revolución 4.0 nos va a afectar. En Europa estamos muy, muy, muy preocupados desde el punto de vista de que nuestros operarios no tienen conocimientos digitales. Por lo tanto, cuando estamos introduciendo un nuevo material o una nueva tecnología para hacer el seguimiento o su trazabilidad dentro de la obra, pues estamos pidiendo estas capacidades digitales y estas capacidades digitales no afloran. No tenemos ni el mundo académico, universitario, ni el mundo de la formación profesional bien alineado en este sector. Vosotros quizá desde la cámara habéis detectado este problema en Venezuela, no sé si existe, pero nosotros tenemos un grave problema de reticencia desde el mundo universitario y la formación profesional por introducir estos mecanismos. Y entonces, cuando queremos utilizar nuevos materiales, como veremos, cuando queremos hacer construcción con steel frame, cuando queremos hacer construcción con CLT, con cross-laminated timber, con madera, o queremos utilizar nuevos paneles 2D de concreto, de hormigón, pues no tenemos los operarios que nos pueden acompañar de esta manera. Y esto significa que es completamente fundamental, crucial, el hecho de introducir estas capacidades en todo nuestro entorno. Desde el mismo operador público y privado que como, no sé si le llamáis promotor inmobiliario o promotor infraestructural, es la persona que desarrolla un proyecto y normalmente acompañado de la financiación que supone un nuevo proyecto inmobiliario, de estas necesidades de estas capacitaciones digitales. Esto no las vamos a repasar porque tampoco es el tema que nos toca, pero fijaos cómo nos afecta directamente en España, para poneros un ejemplo, en el que si nosotros hemos de hacer esta renovation wave que nos pide Europa, se evalúa en 400.000 nuevas personas que se han de introducir en nuestro sector para llevarla a cabo. Y, por supuesto, tenemos un déficit de mano de obra, de esto que veis aquí, que llamamos albañil digital. No tenemos la persona que pone un ladrillo encima de otro que además está siguiendo un programa de BIM o está siguiendo una capacitación en Lean como la que habéis ido mostrando a lo largo de este año. Nosotros, por ejemplo, aquí, cuando vemos cuál es esta implantación digital en las grandes constructoras, vamos viendo, pero ninguna de ellas tiene el círculo relleno en todas estas partes. Por lo tanto, cuando estamos hablando de BIM, pues solamente dos constructoras Ferrovial y Skanskade Suecia lo cumplen, pero fijaos en drones, en realidad aumentada, en additive manufacturing que sería en 3D building printing, en temas de inteligencia artificial, en big data, en machine learning, en IoT, en robótica, en diseño generativo. O sea, esto es lo que se está pidiendo a Europa desde el plano de la construcción. Y nosotros, os puedo decir que España, pues quizás sí que tenemos siete de las mayores 25 constructoras del mundo, pero es que tenemos alrededor de 160.000 constructoras pequeñas y medianas donde la inserción de todos estos mecanismos se hace muy complicado. Y además nos encontramos con algo que está apareciendo en estos momentos que es el hecho de esta digamos así esta nueva interpretación de nuestro sector por parte de startups. Y esto nosotros nos ha obligado digamos así hablando de forma positiva a crear un fondo inversor solamente para nuevas propuestas de construcción 4.0 en España. Y esto significa atacar no o sea no intentar ayudar que esto es necesario plausible y razonable a las digamos así a las empresas del mundo de la construcción existentes en este momento sino para apoyar aquellas que están provocando este cambio y por lo tanto es y hay muchas de ellas y por eso lo coloco aquí fijaos los números aquí en la current valuation imaginamos la cantidad de ceros que tienen estas startups que las empresas típicas del sector de la construcción esto no lo tienen por lo tanto digamos así tenemos que provocar cierto matching entre los materiales y tecnologías que están proponiendo estas empresas junto con las empresas tradicionales convencionales del mundo de la construcción las empresas que crecen son estas y no las nuestras que tradicionalmente han estado en el sector de la construcción por lo tanto hemos de ayudar a que una y otra de alguna manera vayan teniendo un contacto más más amplio de hecho el World Economic Forum nos avisa señores esta cuarta revolución industrial va a afectar no afectar el verbo que utilizan es to hit va a golpear la industria de la construcción por lo tanto hemos de estar muy muy atentos a esto porque no se trata de algo que se nos va a sumar a nuestro sector sino que va a exponer nuestro sector a nuevas potencialidades y por lo tanto veo mucha más innovación en esta digitalización de la construcción esto es una una startup que se llama skill robotics que han creado como un pequeño robot no sé si recordáis una película de Pixar que se llamaba Wall-E que era un pequeño robot que se dedicaba a ir reciclando basura en el mundo una excelente película de Pixar y es un robot similar que lo que hace es entrar en la obra y lo que hace es comparar lo que se está construyendo con lo que estaba realmente proyectado para esa obra intentando de que materiales y sistemas constructivos sean exactamente aquellos con los que se había proyectado y entonces así tener una trazabilidad de materiales y resultado construido a posteriori esta relación entre productividad y digitalización pues parece ser que es algo necesario porque ya no es que lo piense Ignacio Pereternal sino que es algo que como veis aquí hay una productividad que no es que aumente de forma significativa en el sector de la construcción que sería el naranja y veis aquí como el sector de la manufactura de la industria pues multiplica casi por 200 de 100 a 200 su productividad en cambio nosotros no hemos mejorado en dos temas que esto también significa utilizar nuevos materiales y nuevas técnicas que es podemos valorizar mejor la hora de trabajo en la construcción porque la hora de trabajo a nivel total de la economía y del total de la manufactura ha mejorado pero nuestro sector no ha mejorado entonces en esta idea de ir a digitalizar yo encuentro genial este cómic de Tom Fishburne que decía que la transformación digital yo la veo a años vista porque no veo ningún cambio próximo que nos va a obligar a ello a cambiar y llega el COVID-19 a golpearnos duramente duramente pero que yo creo que en dos tres años hemos hecho al menos en el sector de la construcción un cambio magnífico un cambio magnífico desde este punto de vista de intentar trazar la digitalización en sus cometidos y en esta relación entre digitalización y productividad pues estos dos o tres años nos han servido para hacer un cambio a mí me gustaría ver esta gráfica que veis aquí desde el 2005 al 2014 me gustaría verla del 2014 al 2024 y quizá este es uno de los cometidos de instituciones como las vuestras o las nuestras para ver si la construcción como veis aquí aún sigue por debajo de la productividad de otros sectores como de agricultura ¿no? o sea ¿cómo puede ser que nuestro sector que es el que construye el mundo pues tenga esta baja digitalización y esta bajísima productividad por lo tanto hemos de ayudar a nuestras empresas a hacerlo esto hay países con esta idea de traeros algo un poco como de aire más o menos fresco pero de aire europeo pues los grandes dirigentes de distintos países están pidiendo solicitando implantando estas nuevas técnicas como el BIM pero fijaos que lo hacen subrayando la idea de afectar a toda la cadena de valor y de proveedores de la construcción por lo tanto no piensan tanto en el BIM solamente para un arquitecto o un o un ingeniero sino están pidiendo que el BIM llegue a la construcción y por lo tanto los planos están dentro de la construcción dentro de una obra de una forma digitalizada para acometer pues indicadores tan importantes como estos que se fija el gobierno británico para el 2025 desde el 2011 a bajar los costes un 33% ya me diréis si esto no afectará en cómo hemos de seleccionar los materiales en un delivery en mitad de la tiempo en unas emisiones que se han de partir por la mitad y en una mejora de exportaciones en un 50% esto significa que cada uno de estos indicadores nos obligan a utilizar un material y un sistema constructivo totalmente distinto al que hasta ahora tradicionalmente utilizábamos y ahora viene un primer concepto que en un país en el que he visto que utilizáis cemento y concreto de forma al 100% diría yo pues ahora viene una persona extraña como yo que os dice oye en Europa es madera sí o sí y sistemas ligeros sí o sí y por qué por su repercusión en el ámbito del CO2 pero es que también tiene repercusión en la manera de cómo nosotros hemos de estar trabajando y un equipo de construcción veis que más o menos con 5 o 6 personas se puede cubrir esto son grandes trazos fijaos como en un edificio de acero esto se multiplica casi por 2 por 3 y en uno de hormigón aún sube muchísimo más y esto son datos de enero del 2022 y esto es en lo que se fija la comunidad europea y entonces aparecen pues ministros como Julien de Normandie en el 2020 que obliga en Francia a que los nuevos edificios públicos tengan como mínimo el 50% de un material que se llama madera y esto implica un cambio total en la dinámica en que nosotros podíamos pensar o sea Francia la mitad de sus proyectos públicos serán de madera o son de madera y además generan proyectos como estos los 30 primeros les llaman eco-cuartier que de alguna manera juntan grandes criterios y normalizaciones en torno al tema ecológico y de sostenibilidad con el de construcción por lo tanto los nuevos materiales no es que se escojan porque se han de escoger es que necesitan unos criterios de bajas emisiones que es lo mismo que estábamos viendo como uno de los principales en en esta en future build o en rebuild y por lo tanto esto cambian completamente las reglas de juego además dotan fijaos aquí con 21 millones de euros para empezar aquí junto con cajas de ahorros agencias del de de la ecología y del ambiente y las dirección de la energía y todo esto basado en esta agencia nacional para la renovación urbana esto significa que cuando nosotros seleccionamos materiales estos materiales han de rendir cuentas en todos esos objetivos y datos que pedimos y por lo tanto un nuevo material que no tenga un epd que sea un environmental product declaration una declaración ambiental de producto y tap en español si no tiene esto pues ahora tiene graves dificultades para ser seleccionado como material para una obra pública por lo tanto aquí también vemos que hay segundas intenciones estas segundas intenciones pues fijaos como Buigues una de las grandes constructoras europeas están trabajando fuertemente en utilizar materiales digamos así biobasados o sea que provengan digamos así como materiales renovables porque si no no cumplen con estos criterios en Francia y por lo tanto empiezan a aflorar documentos como estos en los que se analiza muchísimo de qué manera se va a utilizar la madera en la sociedad francesa por lo tanto bueno vais viendo como este plan de relance pues en un país como el de Francia crea ahora ya hemos pasado los 21 millones de euros a 200 millones de euros que coloca el gobierno público para crear un fondo forestal para dar un soporte a esta filière sería como esta beta de la madera ayudas para todo el tema de las plantaciones y el cuarto es una cobertura lidar o sea se utilizan drones y levantamiento de nubes de puntos para de alguna manera poder hacer el seguimiento y la trazabilidad de la madera en los bosques y esto nos lleva a un punto de de qué manera se está utilizando los elementos BIM en el entorno europeo empiezan a ya utilizarse de forma ingente diríamos así como veis aquí estas plataformas donde los materiales y sistemas constructivos cuelgan toda esa información en plataformas digitales además se aboga por un nuevo vocablo que es el de BIM el de Product Information Management en el que se le da digamos así cierta riqueza de datos a cada uno de los materiales y estos materiales de alguna manera en distintas plataformas se pueden captar en su formato tridimensional en su formato BIM para ser utilizados de forma directa en cualquier proyecto esto yo lo llamo el efecto igual que existe el BIM BAM BOOM el Building Information Modeling con el Building Assembly Manufacturing y el Building Optimization and Operation Management pues hacer lo mismo con los productos de la construcción por lo tanto cada producto ahora resulta que va a tener como veis aquí una información para la su modelización aquí se piensa ya cómo puede ayudar a este Assembly Manufacturing esto que os comentaba de pensar en una nueva manera de construir y cómo esto además sirve para la gestión posterior de lo que hemos construido y que hasta su final del ciclo de vida lo vamos a gestionar esto Europa puso en marcha planes de ayuda para todas las administraciones públicas de los estados miembros y fijaos aquí cómo el subtítulo es actuación estratégica en favor de la productividad del sector de la construcción esta necesidad de que toda esta puesta en marcha ayude a que realmente podamos impulsar aquí estos tres criterios la creación de valor la innovación y el crecimiento y por eso Europa aprueba nuevas regulaciones estamos aquí para el tema regulativo y administrativo y de estandarización pero para que veáis esta preocupación constante en Europa de crear esta segunda capa una capa que de forma digital se superpone a la forma construida haciendo que esto es del centro del Digital Build Britain de la Universidad de Cambridge en la que se está trabajando en la digitalización de todo aquello construido en el Reino Unido ¿por qué? porque ha de servir para su gestión posterior y para su reconstrucción posterior por lo tanto estas dos capas la física y la digital cada vez han de estar más unidas y un ejemplo es este cuando se plantea la construcción de nuevos túneles sobre la ciudad de Londres pero ahora en París con el el gran Express de París está ocurriendo lo mismo esta necesidad de hacer aflorar la información o datos de todas aquellas infraestructuras que tenemos escondidas debajo de nuestras ciudades y que a partir de esto nos ofrecen unas oportunidades increíbles para todas aquellas empresas que trabajan en el ámbito de la obra civil pero tendrán estas oportunidades si están trabajando en este formato digital por lo tanto esta vinculación material tecnología sistema constructivo junto con digitalización y sostenibilización yo diría que es lo que va a afectar más en nuestros próximos años y yo diría que hasta el 2050 que ojalá llegáramos a esta posibilidad de llegar a tener un planeta libre de emisiones de CO2 o tenerlas bien compensadas bien aquí un poco ya como ir finalizando cuando alguien busca en la misma universidad de Cambridge para los que no lo conozcáis pero es una de las consideradas mejores universidades de todo el mundo pues su relación de las prioridades que existen en el sector de la construcción pues vuelven a ser digitales ¿no? Construction Scheduling por lo tanto se está pidiendo a que la fábrica de materiales tenga una calendarización exacta con lo que nosotros vamos a utilizar en una obra este Process Monitoring esta idea de que necesitamos monitorizar toda la construcción y por lo tanto el acto constructivo tecnológico va a ser seguido y trazado a nivel digital se pide también un cambio en el management o sea hemos de empezar a entender que este management digital va a afectar a esta operación de la construcción aquí nos recuerda esta necesidad del digital employee training o sea que no habrá cambio en la construcción no habrá nuevos materiales no habrán nuevos sistemas constructivos si no tenemos también una base operativa de personal que lo pueda entender lo pueda utilizar y ensamblar bueno podríamos estar hablando aquí de cada una de ellas pero esta idea de automatización de la inspección del checking no sé no sé si ocurre aquí en Venezuela pero hacer la entrega final de una obra y hacer lo que llamamos la última sesión de repasos de lo construido a veces es decepcionante vas acabas una obra y vas con un blog de post-its lo vas colocando en todos los sitios donde uno encuentra deficiencias para ser reparada y justo antes de ser entregada esa obra esto lo hemos de mejorar y una de las técnicas que creo que además habéis profundizado sobre ellas que yo creo que es interesante porque implica una manera de trabajar completamente distinta que es el last planner system y que va ligado a la link construction esto desde el sector español por si os puede servir de idea empezamos ya a crear unos documentos estratégicos pero no otra vez no de nuevos materiales y nuevas tecnologías sino de cómo esta implantación digital se ha de realizar en el sector de la construcción para mejorar su productividad o sea la productividad ahora ya no la vemos tanto por la tipología de material a utilizar sino de la digitalización a introducir y esto se ve en estos momentos en que hablamos del metaverso tenemos imágenes como esta del mundo digamos así de la gamificación del videojuego en el que este metaverso de una fábrica industrial es exactamente el mismo que la imagen real de esta fábrica de producción de carros entonces como BMW ha industrializado sus procesos de forma clarísima vemos aquí muy poca gente mucha máquina mucho robot pero resulta que ha digitalizado todo esto y esta es la imagen de los renders en el que para hacer todo el seguimiento de su producción es increíble por lo tanto hemos de estar muy muy atentos a lo que implica esta inteligencia artificial a lo que significará el blockchain dentro de de la construcción estos nuevos digamos así podemos decir operadores ¿no? pero estas como calculadoras estas plataformas en las que todo realizado pero es que después también cuando tengamos la obra terminada nos van a pedir que pasemos rindamos cuentas de cuáles son las emisiones de CO2 y esto en un pasaporte yo llevo aquí el pasaporte en un pasaporte como este ¿no? en el que nosotros aquí tenemos como ha viajado nuestro nuestro personal que soy yo en este caso por el mundo y aquí y aquí se rinde cuentas de lo que hemos viajado se está pidiendo exactamente lo mismo a los materiales y este passport y o pas y este concepto de activo de todos los materiales de listado de inventario de todos los materiales en una en una construcción va a ponerse en marcha en muy muy poco tiempo en Europa por lo tanto hay una unión entre digamos así las infraestructuras territoriales entre nuestros edificios urbanos y esta digitalización de todo nuestro entorno y esto hemos de pensar que nuestra construcción se va a enclavar dentro de esta manera de pensar ahora nuestro territorio y hay algunas empresas os traigo un ejemplo de España de City Thinking en el que es una empresa de Sevilla en la que ellos lo que hacen es desde el mismo planificación la misma planificación urbana sirve para la misma redacción de un proyecto de viviendas y automáticamente se transforma en todos los elementos que se han de prefabricar en concreto o sea fijémonos una empresa de alguna manera ha hecho inteligente el proceso de planificación urbana más transformación en un proyecto arquitectónico y después toda la ingeniería de procesos para fabricar todos aquellos materiales que se necesitan esto ha sido utilizado en distintas comunidades autónomas también en España pero vamos viendo como grandes constructoras como el grupo Avintia o como el grupo Finzan o como Aedas Homes etcétera que lo que hacen es empezar a trabajar en este tipo de sistemas en sistemas robotizados de creación de productos en este caso son paneles 2D de hormigón con una capacidad de hacer más o menos mil viviendas al año tiene estructurada ya esta tipología de industria de fábrica y lo que quieren ahora es replicar en este replicar estas industrias estas fábricas alrededor del territorio nacional de España esto hemos de estar atentos porque estos modern methods of construction nos piden también o nos ayudan a medir de alguna manera me he olvidado aquí de una diapositiva pero eran las las siete maneras de clasificar un método moderno de construcción y esto nos lleva después a entender esta necesidad de nuevos entornos que quizá también desde la propia cámara se podían impulsar como este Offside Construction Hub en España que lo que hace es agrupar a nuevas empresas constructoras que lo que hacen es construir de esta manera pues bien para finalizar os quiero agradecer muchísimo la oportunidad de hablar a vuestros colectivos os mando una invitación esta es la invitación para que si tenéis la oportunidad de venir a Madrid entre el 19 y 21 de marzo en el 2024 pues pudierais ver todo esto que estamos hablando de una forma física a través del congreso y de la feria que agrupa más o menos unas 600 empresas que están trabajando en esta transformación de edificación estáis invitados a venir y os puedo proveer de una entrada VIP Premium Pass si venís a Madrid sin ningún problema que está valorada en 400 euros o sea que por lo tanto me contactáis sin ningún problema y para terminar es esto la digitalización yo creo ahora está sobrepasando el ámbito de la construcción la industrialización se está introduciendo como uno de los sectores de cambio unos paradigmas de cambio para el sector y la sostenibilidad también por lo tanto esta introducción del concepto 4.0 en toda nuestra cadena de valor yo creo que ahora es urgente muchísimas gracias y abierto a preguntas o cuestiones o sugerencias o recomendaciones que tengáis ahí Alberto tiene una pregunta sí hola buenos días buenas tardes para algunos muchas gracias por su exposición creo que ha sido muy muy interesante saber la la evolución que se tendrá para los siguientes años no sé si me podría un poquito más explicar cómo podría ser el sustituir por madera gran parte de la construcción hablaba sobre un 50% más o menos pensando obviamente creo que los elementos estructurales pues tendrán que seguir siendo o de concreto de acero pero cuál sería la idea de lo demás si podría abundar un poquito por favor gracias sin ningún problema y además en cualquier momento que queráis podemos hacer una sesión sobre este tema porque la madera ahora se acaba de construir el edificio más alto solo de madera en Noruega con 19 plantas construidas con pilares importantes de madera con muy poca intervención de acero pero es que en Estados Unidos yo diría que bueno hay dos grandes tecnologías para intentar resumirlo de una forma fácil habría el CLT que sería utilizar troncos de madera cortados y colocados en distintas direcciones creando unas paredes de madera maciza que después se pueden cortar muy fácilmente con una máquina de CNC o de corte mecánico y que hacen construcción masiva como la que haríamos con concreto con encofrados de hormigón de concreto para hacer paredes y forjados después hay otra tecnología que quizá es más la tecnología anglosajona o nórdica que se llama entramado ligero y que en realidad es hacer paredes y forjados con digamos así como con un marco de madera y ir colocando como listones donde cada X centímetros y donde dejamos aberturas para puertas y ventanas entonces en realidad ahora Brasil acaba de abrir la primera fábrica de CLT en su estado en España hay como me parece que son cuatro proyectos industriales para abrir fábricas de CLT Austria Alemania Suiza Reino Unido Francia y todos los países nórdicos y ex soviéticos digamos así utilizan la madera en este sentido yo me he quedado sorprendido de la cantidad de masiva de la utilización de concreto en Venezuela no conocía esta cultura constructiva así tan masiva nosotros por ejemplo en España esto también supone un cambio radical porque estamos más acostumbrados a lo que llamamos tocho o ladrillo a la cerámica al bloque cerámico pequeño que hemos de colocar a miles para hacer una vivienda unifamiliar y junto con mortero de cemento esta es nuestra normalmente nuestra manera de construir también yo creo que una de las soluciones Alberto es la solución de hibridar sistemas constructivos porque se pueden hacer perfectamente centros estructurales o núcleos estructurales con hormigón o con acero y después ir colocando elementos de madera o módulos de madera y son tecnologías que yo creo que cada uno va a encontrar su tecnología de poder introducir o adoptar que signifique la forma más rápida más eficiente más rentable para cada uno que tenga realmente cada constructor pues tiene su manera de construir y hemos de encontrar la manera de hibridar estos sistemas porque hay un dato que este es muy importante y que os afecta a los grandes constructores con concreto la industria del cemento y del concreto a nivel mundial emite el tercio de las emisiones de CO2 en el mundo y hay un trabajo espectacular gigante titánico digamos así de empresas como Holcim Cemex etc para intentar ahora por ejemplo hacer que el mismo hormigón capture CO2 durante el proceso de amasado digamos así que mientras amasamos hormigón inyectamos CO2 dentro del hormigón para que este hormigón también acumule tenga embebidas emisiones de CO2 dentro de su vida para de alguna manera compensar las emisiones que su fabricación ha provocado esto mismo está ocurriendo en la industria cerámica en España o en Italia o en Portugal pensad que para cocer un ladrillo pues necesitamos entre 800 y 900 y 1100 grados si es porcelana y esto es unas emisiones de CO2 increíble entonces es de qué manera si lo que nos pide el mundo es limitar y bajar las emisiones de CO2 de qué manera podemos ayudar con nuestros sistemas constructivos